...de Andrés Manuel contra el Poder Judicial. Bronca personal, venganza personal contra la ministra presidenta Piña porque... ...puestas. Todos los ministros, jueces y magistrados son corruptos, la mayoría son corruptos, pocos son corruptos, ninguno es corrupto. Esas son las elecciones que les dieron a los ciudadanos de a pie. Bueno, sin duda alguna la respuesta debe ser la B. La mayoría son corruptos. Vamos a revisar... De eso se trata la justicia. Que no lo entienda así es porque realmente no sabe de qué está hablando. Estamos hablando del Poder Judicial de la Federación que está en un bodrio de corrupción. Hola amigos, bienvenidos a su canal Legión Vanguardia, domingo de lluvia, 7 de julio del año 2024. Estaremos hablando específicamente de la reforma judicial donde Carlos Alarraqui y su invitado dice... ...que es una venganza por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador. Quieren presionar para que la actual presidenta ministra Norma Piña deje la corte. Y déjenme decirles que no, que están equivocados porque aquí tenemos también la réplica por parte de esta periodista Sabina Berman. Sobre esta reforma muy cuestionada por parte de la oposición porque simple y sencillamente se terminan los privilegios, los ministros, los jueces, los magistrados que son de la cúpula de la élite. Así es, esto es lo que tengo y traigo para ustedes, que comparto con mucho gusto y que también quiero que sepan que esto es con el fin de llevar a cabo el famoso mensaje que quiere el presidente Andrés Manuel López Obrador. Que sea transparente, que sea democrático, pero sobre todo que tengan conciencia que la justicia siempre fue injusta en este país. Y por lo pronto también tenemos algo muy importante, amigos y amigas, es que quieran o no, el pueblo puso y el pueblo dispuso este 2 de junio. Así que veamos el mensaje que da Carlos Anarraki, pero también la réplica de Sabina Berman. Veamos. Ahora, en este país relativamente pequeño, ahora imagínate en el nuestro, imagínate poner miles y miles de nombres de personas que están desconocidas, pero que van a ser responsables de impartir justicia. Eso es lo que estamos presenciando. Yo tengo, Paco, yo tengo una teoría. Esa reforma no va a pasar como está porque van a dejar a los jueces como están. La bronca de esta reforma no es por la reforma. La bronca, se lo he dicho 15 veces y está clarísimo, los que no conocen a Andrés están ciegos. Es una venganza personal de Andrés Manuel contra el Poder Judicial. Bronca personal, venganza personal contra la ministra presidenta Piña porque empezó la bronca, si se acuerdan, un día de la Constitución, en que todo el mundo, Barbero se paró y ella no se paró porque es del mismo nivel y tiene el mismo poder que el presidente. Y al ego del presidente no lo soportó y ahí empezó la bronca. Más con los casos que han resueltos porque están mal armados los papeles. Entonces, yo creo que al final de cuentas, si tú me preguntas, la bronca va a terminar en la Suprema Corte. Entonces, digo, sigue siendo un enorme capricho y si recuerdas, también en estos últimos días con la declaración de Monreal y la declaración de la ministra Yasmín, quedó claro que los dos lo que quieren es la cabeza de Piña. Es todo. ¿Quieren la cabeza de Piña? Está clarísimo. Está verdaderamente claro. Y este... Pero que no está bien, ¿eh? No está bien. ¿Por qué? Por el simple hecho de que haya sido contraria. Estoy seguro que la ministra Piña, a lo mejor, en la parte de comunicación, etcétera, pudo haber hecho algunas cosas mejor. Pero esos son detalles. En el fondo, su papel constitucional es ser titular de un poder cuya misión es proteger la Constitución, proteger derechos humanos y impartir justicia cuando alguien se acerca a pedir una resolución, a pedir un amparo, etcétera. Y eso es lo que han venido haciendo. Seguramente perfectibles. Pero no por un capricho vas a tronar una institución que nos ha costado décadas poner en su lugar. Aquí han venido, y en otros medios han venido jueces, magistrados, que te explican que llevan 10, 20, 30, 40 años trabajando, estudiando, cursos, etcétera. Y de un golpe les vas a decir, voy a desaparecer su vida por un capricho. Eso no se vale por ellos, pero tampoco no se vale por nosotros, Carlos. Porque nosotros pagamos, nosotros fortalecimos, y no me refiero a abogados, sino a los ciudadanos, porque necesitamos un poder que tiene un gran calado, un gran acúmulo de conocimientos que se han venido dando de día a día durante tantas décadas, y como de un momento a otro lo vamos a decir. ¿Qué tanta corrupción existe en el Poder Judicial mexicano? Puedes elegir entre cuatro respuestas. Todos los ministros, jueces y magistrados son corruptos, la mayoría son corruptos, pocos son corruptos, ninguno es corrupto. Esas son las elecciones que les dieron a los ciudadanos de a pie. Bueno, sin duda alguna la respuesta debe ser la B. La mayoría son corruptos. Vamos revisando algunos puntos sobre los salientes de tu investigación. Afirmas que el Poder Judicial es un poder, te cito, capturado por los poderes fácticos, que es un instrumento al servicio de las élites y los grupos de poder en México, donde, y te vuelvo a citar, no se imparte justicia, sino se administra justicia. ¿Qué quiere decir esto? El Poder Judicial. El Poder Judicial no se imparte la justicia, se administra la justicia. Es decir, hay jueces, y aquí narro algunos casos, hay jueces que dejan en libertad a tres delincuentes para poder luego justificar en su récord de libertades, porque lleva récord de libertades, justificar con tres inocentes presos. Ese es el verdadero problema. Que dejas, mientras dejas libre a Juan Collado, mientras dejas libre a Rosario Robles, mientras dejas libre a Emilio Lozoya, al señor Ancira, el juez tiene que compensar esa libertad, y entonces va a dejar preso a quien no pueda pagar esa justicia. Y tenemos entonces las cárceles llenas de pobres, si no me equivoco, no me equivoco, seis de cada diez presos no tienen juicio. Están en la cárcel y no han tenido juicio, no sabemos si son inocentes o culpables. Exactamente, y no tienen juicio, porque no tienen la forma de tener un representante, un juez que vaya y que cabildee con el secretario del juzgado, del tribunal, o con el propio juez. Un abogado, dices. Sí, un abogado defensor. Un abogado defensor. Es carísimo. Es carísimo, por supuesto. Porque eso cuesta. Ese es otro problema. Un abogado defensor promedio por una visita simplemente al, vamos a decir, por un amparo, te está cobrando 70 mil pesos. Simplemente un proceso de amparo. 70 mil pesos y no la gente, no tiene 70 mil pesos para pagar un abogado. Si vas con la defensoría de oficio, que también depende del Poder Judicial de la Federación, pues vas a encontrar también un nido de corrupción en donde te van a estar pidiendo como preso, te hago con ese papel de preso, te van a estar pidiendo que los 5 mil pesos, que los 3 mil pesos, que para las copias, que para una cosa, que para otra. Es un barril sin fondo que no puedes llenar nunca, como teniendo un abogado particular, y mucho menos teniendo un abogado de la defensoría de oficio. Entonces por eso la mayoría no puede, no puede defenderse porque no tiene los recursos, ni tiene el abogado para que vaya que cabildee con el ministro o con el magistrado o con el juez. Porque es de eso que se trata la justicia. Quien no lo entienda así es porque realmente no sabe de qué está hablando. Estamos hablando del Poder Judicial de la Federación que está en un bodrio de corrupción. Discusión presente. ¿Por qué los medios de comunicación nunca han hablado de lo que sucede dentro del Poder Judicial? Bueno, Sabina, creo que los medios de comunicación ya sabemos cuál juego ha sido, el de los medios corporativos de comunicación, las grandes empresas, no el periodista. Las grandes empresas han sido siempre de alianzas con el poder y uno de esos poderes era justamente el Poder Judicial de la Federación. Mira, tanto silencio ha guardado la prensa al respecto del mal comportamiento de los jueces que incluso si tú revisas, y ahí te pongo el ejercicio, revisen cualquier nota y van a encontrar que muchos periodistas dicen el juez quinto de lo penal, del juzgado, tal, 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 de tal parte, pero no dicen el nombre. Y es una forma también de protegerles, ¿eh? Los informes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, de la actual comisión y de comisiones anteriores, no se atreven a mencionar el nombre de los jueces que violentan los derechos humanos de las personas. Nada más dicen, el juez séptimo, por decir algo, el juez séptimo del Distrito de Judicial de Jalisco, y ya. En los últimos 23 años, el Poder Judicial creció más de 900% su presupuesto. Un ministro gana en promedio 8 millones de pesos al año. Un consejero de la Judicatura Federal, 5 millones. Un magistrado de circuito, 4 millones y medio. Un juez de distrito, 4 millones y medio. Pero todavía enuncias los extras de los que gozan los juzgadores. Escribes que, por ejemplo, hay una partida de 30 millones de pesos para compra de vestuario. Con eso pueden pagar sus togas, pero también sus trajes de lujo, sus corbatas, sus mascadas, sus sombreros, sus paraguas. También tienen un dinero asignado para la alimentación. Hay un fondo de 473 millones anuales para alimentos. Otro fondo para alimentos en restaurantes, casi equivalente. Otro fondo de 789 millones de pesos para prestaciones médicas en hospitales privados, y etcétera, y etcétera, etcétera. ¿Esto quiénes lo gozan? Los ministros de la Suprema Corte de Justicia, ¿y quiénes más? Bueno, eso lo gozan las élites. O sea, a esos beneficios no tiene acceso la secretaria. Es más, ni el secretario de juzgado, la secretaria del tribunal. Tiene acceso de los jueces del distrito hacia arriba. Jueces, magistrados y ministros, por supuesto. Y las élites muy cercanas a estos funcionarios, porque sabemos que un magistrado trabaja con cierta élite. Ellos son los que tienen ese acceso, estas prebendas, ellos son los que forman esta casta dorada, que digo yo en este texto, que son los que se benefician. Ni siquiera le llega al trabajador de base, al que ha salido a la calle a reclamar que no haya una reforma al Poder Judicial. Esa es la clase trabajadora, como nosotros, Sabina. La que anda en la calle chambeando para sacarla para papa. Y ellos están en el tribunal, pues trabajando, jodiéndose también todos los días, pero ellos no son los que se benefician. Y salen a defender un fideicomiso que no les reciben para nada a ellos. O sea, no les da para ellos nada. Se benefician solamente, insisto, los señores magistrados, los señores ministros, y los señores y señoras juezas. Esto es la realidad en nuestro México. La justicia son para unos cuantos. Por eso, el Poder Judicial elitista, porque los jueces, los magistrados, los ministros, tienen demasiados privilegios, demasiado dinero. Muchos dirán, es lo que representan, pero representan a la cúpula alta, a la cúpula de la sociedad que tiene mucho dinero. Habla Jesús, el invitado que tiene Sabina Berman, donde dice exactamente lo que sucede actualmente en México. Hasta una copia, la tienes que pagar al abogado. Todo lo que te representan, lo tienes que pagar. No conoces quién es el juez 1, el juez 2, el juez 3, el juez del distrito. No conoces, pero se da una vida, una vida de ricos, porque son beneficiados con esos privilegios que tienen por encontrarse que tienen cero impunidad. impunidad. El juez se puede equivocar, porque la ley, la ley, está bien cuadrada, pero en el criterio, ahí está muchos errores. En el criterio, está la definición, de que muchos jueces, han cometido injustamente, injustamente, a que se robe una gallina, a que se roben millones de pesos, en este país. Marca la diferencia, el estatus social. Y eso creo, que debe ya de parar, y ya basta. Ya basta, porque esto que está sucediendo, en México, lo único que piden, y pedimos, muchos mexicanos, que la justicia sea, justa y esperita. Pero sobre todo, pareja. No para unos cuantos. Así que, si hay una verba, le dan cachitadón, a Carlos Alarraqui, que dice y señala, que esto es un capricho, que es una venganza, del presidente, a Andrés Manuel López Obrador. No, te confundas, Carlos Alarraqui. No se confundan, unos cuantos. El posicionamiento, del presidente López Obrador, es que ya basta, de lastimar, a un pueblo, que por tantos años, ha sido lastimado, de la manera que les robaron, los impuestos, salarios, miserables, condicionando, privatizaciones, de los bancos, de, ferrocarriles, de, este, se me ve algo por allá, este, de la aviación, también, Luz y Fuerza, que se fueron 45 mil empleados, y les valieron un cacahuata, a esos periodistas, a estos, que están de opositores, y entonces se desgarran, diciendo, basta, ya basta, no queremos a presidente López Obrador, claro, no lo quieren, está haciendo justicia, y está haciendo, el proyecto, de la cuarta transformación, que es lo que quiere, y requiere, este país, y que tendrá continuidad, con la doctora al frente, la doctora, Claudia Sheba, ¿qué piensan ustedes amigos? mándenme sus comentarios, para mí es muy importante, escucharlos, leerlos, es lo importante amigos, tener, una economía, una inteligencia, en cuanto, a decir, que es lo que siente, que es lo que piensa uno, por el bien de un país, democrático, y para el bien, de todos los mexicanos, yo soy Francis Amigos, y les invito a que me regalen, superiores o like, compartan esta información, y suscríbanse a su canal, Legión Vanguardia, nos vemos, en una próxima emisión, adiós,